Me pregunto Humberto Te dije que sí, con cariño y con respeto Y que invitaran también al gran Francisco Pacheco Por él y yo, nos damos las manos Y cantamos juntos como amigos y como hermanos Pedimos a Dios, que nos presente Y que no se olvide de ocupar en su gente Muchas gracias Tengacheo por tu linda invitación Con gusto yo te acompaño a cantarle a mi región Y si puedo, juro hacerlo con el corazón abierto Para que así todos miren lo que yo llevo por dentro Por él y yo, nos damos las manos Y cantamos juntos como amigos y como hermanos Pedimos a Dios, que nos presente Y que no se olvide de ocupar en su gente Estoy contento amigo, mijo, porque al fin vamos a hacer Un canto para la tierra que un día nos viera nacer A mi me tocó el playón, el corazón de ocupar en su gente Y ya para despedirme Y ya para despedirme, te deseo lo mejor Y a ti te tocó el playón, el corazón de okumare Y a mi el gran pueblo de Canta Lodiado de frigos y mares San Francisco y la Begoña Se inspiran otra vez Para cantarle okumare con alegría y con fe Gracias Cheo por la invitación Gracias a ti hermano mío por aceptar Oye, es que expresamos esa música de la costa como debe ser Seguro que es Ricky que se repita Ha, 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 ha